La Asociación Amigos de Arnedo ya ha abierto las puertas de su Belén monumental. El pasado viernes lo inauguró de forma oficial con la presencia de autoridades locales y de numerosos arnedanos que participaron en este entrañable acto. Un año más, Trinidad Checa, Eduardo Calvo, Rafael Pérez y Begoña Gil se han afanado durante dos meses en la creación de esta espectacular y minuciosa representación del nacimiento de Jesús que en este 2015 cumple su 30 aniversario. En esta ocasión entre las novedades encontramos nuevas casas y 15 nuevas figuras que se suman a las ya existentes haciendo que esta recreación cuente con más de 200 elementos decorativos colocados en diferentes escenarios en los que los detalles están cuidados al máximo. La novedad es que hay 15 figuras nuevas, que la pared la hemos forrado para que no nos dé más calorcita que damos las gracias al ayuntamiento por el local y a Foamir por las telas, Foamir se llama, ¿no? o Foamir, perdón, digo, es que no sé cómo se llama, por la tela que todas las telas que necesitamos él con mucho gusto nos las dona. Así que muchas gracias a todos, ya veréis el Belén y lo único que pedimos, pues que si os gusta que nos lo digáis y si no os gusta también si veis alguna falta que nos la digáis para mejorar todo lo que se pueda. Tras la inauguración oficial, este Belén, ubicado en su habitual local de la calle Mayor, podrá visitarse hasta el 6 de enero, de 6 y media a 8 y media de la tarde los días laborables y de 12 a 2 del mediodía y de 6 a 8 y media de la tarde los festivos. Pero además de la organización de este Belén, la Asociación Amigos de Arnedo, junto a la parroquia, quiere potenciar el concurso de Belénes en Casa, animando a los arnedanos a participar y a recuperar la tradición de montar y decorar nuestros hogares con los nacimientos. Pero si vosotros hacéis un Belén en Casa no os preocupéis, apuntaos aquí, porque todos los Belénes tienen la importancia, su importancia, y los otros los visitamos. Luego damos unos premios, como sabéis, porque hay que dar unos premios porque sí, pero todo tiene su valor y su importancia. Este concurso de Belénes en Casa está organizado por los Amigos de Arnedo y también organiza y colabora con nosotros desde hace muchísimos años la parroquia de Arnedo. Los interesados en apuntarse al concurso pueden hacerlo hasta el 25 de diciembre en el local donde la Asociación Amigos de Arnedo tiene su Belén. El día 26 el jurado visitará los hogares de los participantes para valorar su trabajo y el día 2 de enero se entregarán los premios a los ganadores de 100, 75 y 50 euros respectivamente. La Navidad ya está aquí, se nota en las calles, en los comercios y en nuestras propias casas. Así que durante estos días no dejen de visitar este Belén monumental que aproxima al espectador detalle a detalle a las escenas que narran el nacimiento de Jesús.